Y precisamente el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, pidió desde Río Hacha, allí en la zona de frontera, atención urgente para quienes viven en la zona limítrofe. Jorge Pulido. Mire, la masiva migración de venezolanos tiene preocupados a los guajiros. En Maica, Uribe y Río Hacha, la informalidad laboral, la inseguridad y la falta de medicamentos se está incrementando. Ellos le han pedido al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que esta situación se pueda aumentar si el gobierno nacional no controla la llegada a cientos de venezolanos que a diario están pasando por esta frontera, escapando de la crisis social, económica y sanitaria que se está viviendo en el vecino país. Las cifras ratifican que en La Guajira, el déficit en atención sanitaria colombianos y venezolanos va aumentando. 976 casos por desnutrición infantil se registraron en el 2017. Son unos índices que, sin duda, como lo dijo el gobernador encargado, pueden llevar hasta la desaparición de la población guayú. Muchos anuncios y poca acción nacional. En el décimo encuentro regional por la reconciliación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, insistió en tender una mano amiga organizada para los desplazados del vecino país y también para las comunidades en las rancherías. De manera que aquí también se requiere, y en esa hoja de ruta estamos, de esa inversión porque los hermanos venezolanos deben tener seguridad social, deben tener salud. Autoridades guayú e integrantes de la Comisión Nacional de Víctimas insisten en mayor atención en salud, educación y empleo. Así como estas entidades de la Cruz Roja y Bienestar Familiar están apoyando un poco a las comunidades indígenas, también lo hacen con los venezolanos. Se le pide a la empresa privada, también por parte de los guajiros, que apoyen, que les ayuden aquí con lo que está pasando en esta masiva migración de venezolanos. En Río Hacha, Jorge Pulido, regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias.